Chiquita Ricardo por el circo, el circo, hay circo político en México. Señoras y señores, bienvenidos al circo político, al circo de la política mexicana. Ahora les voy a presentar a Miquelito, Miquel Arriola, que ya no haya como criticar a Morena y a Andrés Manuel López Obrador. Que utiliza el video de reggaetón que le presentamos ayer de una muchacha de Jalisco, una muchacha bien, que dice que va a votar por ya sabes quién. Y dice Miquel Arriola, en el circo político, que este video mancha el proceso electoral. Y antes de presentarle a Miquelito, con su nariz de payaso y sus zapatotes, para poner en contexto, Ricardo, muéstrame a la muchachota que canta reggaetón y que dice que va a votar por ya sabes quién. Digo, perdón, perdón, cualquiera se resbala. No, 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 no. Toño, Toño, Toño. Toño, Toño. Toño, Toño, Toño. Toño, 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 Toño. Toño, 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 Toño. Toño, 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 Toño para hacerlo tema político. No, no puede ser posible que a ese nivel estemos en la política mexicana. Mire lo que dijo Miquel Arreola, el candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, quiere ser alcalde de la Ciudad de México y como no tienen... Bueno, ya escuchamos a Enrique Ochoa Reza decir, sin decir el nombre de López Obrador, que López Obrador va a llevar a México por el camino de Venezuela. Ahora Miquel Arreola critica esto porque dice que mancha las instituciones, es una burla, mancha el proceso electoral. Dime, Ricardo. Diría don Jesús Esquivel. ¿Quién? Pues Miquel Arreola, el candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México. ¿Quién? El yerno de don Heriberto Galindo, uno de los asesores principales de José Antonio Mez. No sabemos si le marcamos aquí, hombre. No, 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 pero en el ámbito político y demás, ¿Quién? Bueno, escuchemos a Miquel Arreola. Yo creo que es muy preocupante que se haga algo tan a la ligera, sobre todo insultando de manera directa a una institución. Como la iglesia católica, pues la verdad es que la gran mayoría de la población es católica y distinto de eso, la libertad religiosa se tiene que respetar. Se tiene que respetar cualquier religión y es un insulto que no tiren la piedra y escondan la mano con un asunto tan delicado como es insultar de manera directa a la iglesia católica. Yo creo que cualquier contienda electoral con este tipo de cosas se mancha profundamente. No, pues. No, a ver. Ahora es San Miquel. No, San Miquel dice que el proceso electoral se mancha con un video de una muchacha bailando reggaetón. Muy buenota la muchacha. Bailando reggaetón en Jalisco pidiendo votar, pues ya sabes quién. Cabrón, ¿y no se mancha con la puta lista de corruptos que tienen en el PRI? Pongámonos serios, cabrón. Tenemos exgobernadores en el bote, tenemos exgobernadores investigados, tenemos un exgobernador fugado del PRI y este cabrón preocupado por un video de reggaetón de una estudiante, por favor. No, y sabes qué, que Miquel Arreola está ahorita pues como que con la bandera del más casto puro mocho que existe y pues casi del yunque, ahí te va, porque se nos está olvidando que fue el mismo Miquel Arreola el que hizo comentarios homofóbicos, que incluso pidió, pues este, que, bueno, consignó que en la Ciudad de México pues se acabarían los matrimonios entre personas del mismo sexo. Que iría contra las manifestaciones públicas. Iría contra las manifestaciones públicas, iría contra el aborto. El aborto, por ejemplo, señores y señores, es un tema que a muchas personas le puede causar roña incluso, que pueden decir, pero ¿cómo es posible? Muchos católicos incluso y muchos médicos consideran que por mucho que no estén de acuerdo con el mismo, el hecho de que no exista el libre albedrío para que una muchacha pueda practicarse un aborto provoca que tengan problemas, ¿no? Que incluso acudan a personas que no lo saben hacer con médicos que no son médicos sino charlatanes y que se pongan en peligro, no solamente al bebé. Ese es un tema que no quería yo tocar nunca, pero bueno, ya lo tenemos ahí sobre la mesa porque este sujeto lo hace. No parece para nada del PRI, sino que parece del PAN y del Yunque, ¿no? Parece que es del movimiento sinarquista este cuate, ¿no? Y ahora al decir que se está burlando, yo soy católico, a mí no me ofende para nada ver a un padre bailar y a los monaguillos bailando ahí con esta muchacha que qué buenos pasos tiene, ¿no? Bueno, a ver, malo fuera que trajera el crucifijo Cristo en Belano, ¿no? A ver, muchachos, a ver, permítanme. ¿Qué pasó? Toño habla de los temas que pone en la mesa este hombre, pero yo voy a hablar de los temas que no pone sobre la mesa. Y hablando sobre de buenotas, Vicente, pues también no hablan de la muchacha esta que va a ser plurinominal, ex, también colaboradora de Duarte. Entonces, si van a hablar, que hablen bien, ¿no? O sea, también decir lo que ellos también traen detrás de su linaje, o sea, de lo que quieren proponer y que lo están haciendo sin preguntarle siquiera al pueblo. O sea, que no se expanden de estas pendejadas en buen plano. Bueno, si verdaderamente quieren temas para hablar los priistas, José Antonio Meade, Enrique Ochoa Reza, Miquel Arreola, en México persisten altos niveles de desigualdad, alerta la OCDE. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se aseguró que en México los niveles de desigualdad se mantienen entre los más altos de los países del organismo, en particular debido a la elevada prevalencia de la pobreza. Pues no dijo Peña Nieto que estaban atacando las carencias sociales. Ah, MIT, ¿qué quiere un México? ¿Qué quiere MIT, Ricardo? Y lo que queremos es un México más chingón. Ah, es que MIT propone el Registro Nacional de las Necesidades, ¿no? Al dar a conocer el informe Apuesta por el Crecimiento 2018, que analiza los parámetros de las políticas estructurales y el rendimiento económico, el organismo encabezado por el priista José Ángel Gurría también puso de relieve el tema de la corrupción. De acuerdo con la OCDE, para hacer frente a la escasa productividad, resulta esencial impulsar la capacidad de la economía para adoptar y adaptar tecnología y conocimientos extranjeros a fin de incrementar los beneficios que reportan el comercio y la participación en las cadenas de valor internacionales. Entre las principales prioridades se encuentran aumentar el nivel educativo, reducir aún más los obstáculos para la inversión extranjera directa y las empresas de reciente creación, así como reforzar las políticas de innovación. Señor Peña Nieto, ¿habría manera que se deje de sus discursos pedorros y lea estos informes? Hay que tener memoria. Peña Nieto dice que es el sexenio del empleo, que han sacado... Bueno, Meade dice que cuando él fue secretario de Desarrollo Social y de Hacienda, que más mexicanos salieron de la pobreza, millones de personas salieron de la pobreza extrema y que dejaron la pobreza. Ahora resulta, le creemos a mí, le creemos a Peña Nieto, le creemos a la OCDE. Sin duda han beneficiado a la gente. Bueno, le recuerdo que está...